Hoy no estoy solo recogiendo ovillos de van a la playa, hoy se ha venido Lumi, pero Lumi, como siempre, tiene que ir más grande. Lumi va a llevar el paso de los ovillos de van más allá. Recordad que estamos a 19 de febrero, 20 de febrero. Sí. Vamos, lo que viene siendo invierno. Hombre, hace un airecito fresco, así majo. No, no, tampoco, no estamos sudando. Para estas Hispania queríamos llevar algo distinto, pero que mantuviese el espíritu de Scratch Attack. Así que, rememorando mi infancia, en la que sacaba mis primeros materiales de modelismo de la playa, nos bajamos a la playa del Postiguet en busca de arena y ovillos de mar, que son unas algas, como unas bolas formadas de algas, autóctonas de aquí, de Levante, y que el mar empuja hacia la costa. Y son perfectos para simular matojos, pasto, hierbas salvajes... En invierno no limpian las algas porque forman parte del ciclo natural de la playa, así que podemos recoger a saco sin salir de la ciudad. Y aunque a alguno le pueda parecer basura del mar, en realidad es un material de modelismo tradicional, de los de toda la vida. ¿Qué pesa? No. Lo normal. Y más cositas, bolsitas de turf y de flock, como los que os enseñé a hacer en el cositas, inspirado en el terrenador. Sí, bueno. Que he hecho un montonaco. Tengo bolsas de estos. Y era un montón de tonos y colores. Y arena de playa, que es la arena perfecta para hacer el weathering extremo, que ya os enseñé en un cositas, porque no deja residuo ni nada. Es limpia, limpia, finísima. ¿Sabes lo que parece esto? Un mercado de estos de bazar. Mirad, los curris. Los sacos de curry. Y más cositas, como nuestra mezcla de hojarasca y otros materiales clásicos del canal, para decorar las peanas de vuestras miniaturas, al más puro estilo scratch, que es de lo que se trata. Pero ya nos conocéis, y no podíamos hacerlo tan fácil como simplemente llevar unas bolsitas de materiales. Así que lo que estamos preparando son cajas. Tenemos esas y un puñado más para llenar, pero la idea es hacer lo que sea nuestro kit de Peanas 101, de materiales básicos, de los que, por supuesto, haremos vídeos. De hecho, una de las cosas que estamos haciendo para las Hispanias, este expositor para Hungry Troll, en el que vamos a utilizar todos esos materiales y grabaremos cositas sobre cómo utilizarlos. Y no solo eso... Sí, va inventado. ¡Magia! ¡Imbécil! Y no solo eso, porque además con Hungry Troll, con su colaboración, vamos a hacer un taller, concurso, de estos que nos gusta hacer a nosotros en las Hispanias, utilizando todos estos materiales de Peanas 101, enseñándoos a trabajarlos y que los podáis utilizar para crear vuestras peanas. Y Videador lo que hará será dar algo así como... ya que se dedica a hacer miniaturas de Fantasy Football, o BB, para los entendidos, seleccionar el premio Stanley al peor terreno de juego de 2017. ¿Al peor? Sí, hombre, porque, a ver, la gracia es que si es para Blue Bowl, bueno, Fantasy Football, los campos siempre están llenos de cadáveres y mierda. Ah, vale. El mejor del peor... Claro, claro, es como el peor, es como el campo más duro, más extremo, más... Vale, 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 entiendo. No sé qué peor hecho esté. Claro, no, 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 no. Es el peor terreno de juego, en sentido que sería algo así como jugar en un yermo, en un párago, en un... Sí, o jugar donde... En lo que queráis, porque en realidad con los materiales que vamos a llevar tenéis para hacer un montón de terrenos distintos, a vuestro gusto. Jugar donde hacen el Viñarro. Bueno, y el que gane el mejor, peor, terreno de juego, se va a llevar de regalo el equipo A, en Goblin. El equipo A en Goblin de Hungry Troll, que si no lo habéis visto, no os pongo por aquí una foto, porque es mola un puñado. Y ese va a ser el premio para el que escoja como mejor, peor terreno de juego. Y de paso, pues eso, un taller con nosotros, el sábado por la tarde, no sé a qué hora en concreto, pero vamos, como tendremos ahí el stand, podéis pasar, preguntarnos... Pues eso, esperamos veros en las Hispanias. Espera, 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 que esto no acaba aquí, tío. Te adelantas, te adelantas. El kit de peanas va más allá, porque otra de las cosas que vamos a hacer es una lista de reproducción en nuestro canal, que además tendrá un código de estos vidi, ¿se llaman? Esos cuadraditos con cositas negras que le das con el móvil y te saca un enlace. Sí. Pues tendréis un enlace a la lista de reproducción que crearemos para peanas 101, donde subiremos no solo nuestros cosicas, utilizando los materiales y trucos sobre cómo aprovechar los ovillos de mar y todo lo que va en el kit, sino que además podéis subir vosotros vuestros tutoriales o vuestros vídeos enlazados en esa lista de reproducción con las peanas que hagáis siguiendo, utilizando los materiales de nuestro kit. De las cosas que se entera uno cuando viene a grabar vídeos. ¿Has visto? Y así haremos ya un Sera, un completo, ¿sabes? Espíritu Scratch Attack al 100%. ¿A qué te mola? Sí, sí, sí. Y el jueves ya os contaremos más de las Hispania y además tendremos un café antes de irnos de viaje. Qué pereza, ¿no? Si tenemos que madrugar muchos... Bueno, no, aún no sabemos si tenemos que madrugar muchos viernes. Aún no sabemos cómo vamos a acabar yendo. Nos hemos quedado sin coche a cuatro días. Sí. Sí. Pero iremos. Aunque tenga que hacer... ¡Gracias!